¿Te imaginas que existiera una ola tan grande con una altura superior a las Torres de Santa Cruz o el edificio Yaisa en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Sabías que en Canarias se produjo un tsunami que generó una ola de esa magnitud? Todos conocemos los valles de La Rotaba, de Wima, de Icó en la isla de Tenerife e incluso el Valle de Gaete en la isla de Gran Canaria. ¿Pero cómo se formaron? La respuesta a esta pregunta te va a sorprender. Estos valles se formaron debido a un deslizamiento gravitacional. Es decir, por el movimiento de grandes cantidades de tierra hacia la costa. Y en el caso concreto de Icó, los últimos estudios indican que hace más de 170.000 años se produjo un deslizamiento gravitacional que produjo un tsunami de más de 100 metros de altura. No vamos a profundizar en las razones por las que se generó el deslizamiento, pues es bastante complejo y existen varias teorías. Luego, con el paso de los años, ese valle de Icó fue descubierto por cientos de metros de coladas provenientes de distintas erupciones volcánicas, como lo que hemos visto en La Palma, pero durante cientos y cientos de años. ¿Pero cómo se sabe que se produjo ese tsunami en Canarias? En condiciones normales, los sedimentos se van acumulando y van adquiriendo una estructura ordenada. Es decir, es posible observar las distintas capas de tierra que se van formando como consecuencia de las diferentes erupciones volcánicas acontecidas en las islas, por las capas de residuos generadas por la erosión, etc. Sin embargo, en la zona costera entre la playa de la arena y el puertito de los silos, los científicos han encontrado que ese orden no existe y se pueden apreciar materiales que solo pueden haber llegado hasta ahí transportados por un tsunami. Como sabrás, las Islas Canarias son volcánicas y están en constante cambio. Se crean a través de las erupciones y se destruyen por la erosión del mar, del agua, de la lluvia, del viento, etc. Y cada cientos y cientos de años suceden gigantescos eventos que pueden llevar a un cambio en las configuraciones de las islas de forma brutal. Para que se hagan una idea, les dejamos unos datos. En el deslizamiento gravitacional que formó el Valle de la Orotama, se produjo un desplazamiento del terreno y se han encontrado rocas a 70 kilómetros de la costa de Tenerife. Y en el deslizamiento que formó el Valle de Guimá, se generó otro tsunami que llegó a alcanzar el Valle de Agarete en la isla de Gran Canaria. ¿Crees que estamos preparados para un acontecimiento de esta magnitud? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!